Yo debo decir que así como el país comenzó a respirar la paz que debemos mantener a partir del día que se instala la Asamblea Constituyente, se remueve a la exfiscal que voy a decirlo aquí por primera vez. La considero la autora intelectual de cada uno de los muertos y heridos que ocurrió a partir del primero de abril. En su conciencia pesará cada uno de esos muertos. En su conciencia pesará cada uno de esos heridos. En su conciencia pesará el luto y la tragedia que bañó de sangre este país. Porque su declaración el 31 de marzo apuntó hacia una guerra civil en este país. Apuntó a que hubiese una intervención extranjera en este país. Apuntó a que hubiera una ocupación militar en este país. Yo la denuncio como un agente de la conspiración más terrible que ha vivido esta nación venezolana. La denuncio como la autora intelectual de lo que aquí ocurrió y enlutó a Venezuela. Quedará en su conciencia. Ninguno de sus discursos vale. Ninguno de sus teatros ya vale. Vale es la realidad. Ninguno de sus discursos vale.